Cualquiera de estos días llegará un concejal de cualquier pueblo y dirá que hay que tapar, ocultar o derribar las pinturas rupestres porque aquellos que las pintaban en las paredes y en los techos de las cuevas mataban salvajemente a los animales para cubrirse con sus pieles, protegerse del frío y alimentarse de su carne. No quedará mucho. Ya destruyen y derriban las estatuas de Cervantes, de Colón, de Fray Junípero Serra, de Churchill. Es ignorancia, es vandalismo y es falta de respeto. Es juzgar a otros que vivieron en otros tiempos en función de las reglas que rigen en el nuestro. Y eso no es justo. Pero también España debería defender su legado. Nos pesa demasiado la leyenda negra. No es cosa de este gobierno, es de este, del anterior y de otros tantos gobiernos y regímenes. Defender la hispanidad y el legado de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra historia, de uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad, como fue el descubrimiento de América, es una tarea de la que deberíamos sentirnos todos orgullosos. Claro que, a lo mejor, hay que ponerse de acuerdo entre todos primero en qué es España. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!